Miren, hay algo que es malísimo, 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 malísimo Y es querer conocer a la persona que se llevó a tu narcisista, que te quitó a tu expareja Que se robó a tu querido, que se llevó a tu viejo, que se llevó a tu vieja Que te quitó a esa persona que estaba contigo y que tú creías que esa persona te quería Y que tenía verdadero interés en ti, pero ya te diste cuenta que no Que se fue con alguien más y que te dejó sin importarle lo que tú sintieras Pues amigo Carlos G, los invito a que se queden a esta píldora de realidad Los invito a que se suscriban si son nuevos en este canal, porque no les cuesta nada, no cobro nada Y van a aprender demasiado sobre la situación que les está pasando ahorita Y por la cual llegaron aquí Sí, 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 así como se los digo en el principio del video Duele demasiado ver que tu expareja se fue con alguien más Se siente muy gacho, muy gacho, feo, te arruga el corazón Te salen lágrimas por todos lados Te quieres arrancar las orejas a mordida Y te da coraje, te da odio, te da tristeza, te da sentimiento, te da rabia Bien, te quedas con las ganas de irle a partir la mandarina en gajos a esa persona Y al final no vas a hacer nada, porque tu consciente te está gritando que te comportes Y tu inconsciente o tu subconsciente te está gritando que hagas estupideces Que veas lo que está haciendo esa persona, que vayas y reclames, que te quejes, que hagas tonterías Que tú jamás pensarías hacer Pero tu subconsciente, como actúa desde luego, te está diciendo que lo hagas Aquí el problema no es que vayas y hagas pendejadas Ese no es el problema El problema es que tú te vas a acostumbrar a hacer ese tipo de tonterías Y después vas a ser una persona problemática Con la cual ninguna persona va a entrar en una relación bien Con la cual ninguna persona va a estar a gusto Porque tú vas a estar en una relación nueva con una persona Y no has soltado a tu ex No has dejado de ver lo que hace No has dejado que esa persona realice su vida Y que la vida se encargue Y que el karma se encargue de la situación que esa persona tuvo contigo Tú sigues viendo lo que hace Sigues enojado con esa persona Sigues guardándole rencor Sigues teniéndole ese coraje Que no te permite realizar otra persona Otra relación con otra persona Mejor Ni tampoco te permite a ti ser otra persona mejor Si me entienden Ustedes Están permitiendo Que su egoísmo Que su subconsciente Que el cerebrito Chiflado Tu lado Que piensa puras tonterías Y hace puras tonterías Y reacciona Sin pensar y sin lógica Haga las cosas Mientras tu subconsciente Te dice que te tranquilices Que no te atrevas Que no hagas tonterías Que te comportes Que Tú no vas a ganar nada Haciendo esas tonterías Entonces Todas esas personas Que vienen y me dejan comentarios De A mi me gustaría conocer A la persona que se lo robó Yo quisiera ver a esa persona Para reclamarle en su cara O yo quisiera ver A la chica o el chico Con quien está Para decirle Que esa persona no vale la pena Para decirle todo lo que me hizo a mi Y todo el daño que me causó Y yo a veces me quedo pensando Tú que ganarías Tú que ganarías Yendo a reclamar Yendo a avisarle a otra persona Yendo a decirle Quien es la persona que estuvo Contigo como pareja Quedar como la tonta O el tonto ardido Que se burlen de ti los dos Generar una discusión De tres minutos Entre esas personas Y después Semanas de risa De burla hacia tu persona Porque se van a quedar Riendose de ti Van a decir Mira lo que se atrevió el tonto O la tonta Anda ardido Vino a reclamarme Quería que nos peleáramos Y fíjate lo que logró Nos unió más ¿Qué vas a ganar? Nada Absolutamente nada Al contrario Lo único que vas a ganar Es darle interés a esa persona Es ponerle atención Seguirle dando poder Sobre tu persona Que esa persona se dé cuenta Que tú no puedes soltar Que tú no has entendido Que esa persona te hizo daño Y que no te conviene Que tú no has lo Logrado Zafarte de esa persona Así de simple Lo único que vas a lograr Es lo que tú Vas a alcanzar Si sigues poniendo la atención A esa persona En vez de soltar En vez de dejar ir En vez de decir ¿Sabes qué? Esta persona a mí No me sirve en la vida No lo quiero más en mi vida Qué bueno que alguien más lo tiene Qué bueno que alguien más se lo llevó Qué bueno que ya no me busco Qué bueno que me espía de lejos Qué bueno que hace las tonterías Casi me presumo de sus parejas Y todo Pero yo ya no vuelvo ahí Yo ya no le voy a poner atención Yo ya no le voy a prestar Dos segundos de mi atención Y créanme Y créanme Créanme Que después De que ustedes entienden Que no le pueden brindar atención A esa persona Esa persona Va a seguir hundando Esa persona va a seguir molestando Esa persona te va a seguir buscando Esa persona va a seguir haciendo cosas Para que tú reacciones Para que tú te enojes Para que tú te Húndase en tu miseria En tu coraje Perdón Para que tú Estés en esa situación En la que estás Pensando Porque esa persona Se lo llevó Pensando En ir a reclamar En ir a advertirle A la otra persona Que no es buena La persona que se fue de tu vida A ver Permíteme un segundo Pues ya volví Ya volví Después de Cuatro horas De haberme ido Tras haber estado Haciendo este video Ya volví Ya estoy aquí Y solamente Para acabar este video Diciéndoles Que ya Tienen que soltar Que ustedes Ya no pueden estar viviendo En esa Burbujita de conformidad De estar viendo Lo que la otra persona hace Que ustedes Ya no pueden estar Buscando Venganza De esa persona Si ustedes Ya no pueden estar Detrás de esa persona Permitiéndole Que con sus redes sociales Los haga sentir mal Permitiéndole Que les presuma Sus parejas Permitiéndole Que ustedes Estén incómodos Por gusto propio Porque es por gusto propio Nadie te está diciendo A ti Que vayas a ver Lo que esa persona Está haciendo Nadie te dice a ti Que te metas A sus redes sociales Nadie te dice a ti Que vayas y le reclames A su nueva pareja Nadie te dice a ti Que estés preocupándote Por lo que hace De su vida Esa persona Que ya hizo contigo Lo que quiso Y se burló de ti Cuando en realidad Lo que debería estar haciendo Es alejarte de esa persona Terminar por completo La situación Se largó Que bueno Que se largó Está con alguien más Que bueno Que esa otra persona Que me lo quitó Se lo llevó Que bueno Que ya no Tenga ojos Para mí Que ojalá Nunca me voltee a ver Que ojalá Nunca regrese Ojalá Sea feliz y dichoso Y que la vida Se encargue Si tiene algo Que pagar Yo no Yo no voy a estarle Dedicando tiempo Ni pensamiento Ni minutos De mi vida Que son valiosísimos A estar pensando A esa persona A estar pensando En que le vaya mal En desearle el mal Y disculpenme chicas Pero Aquí vienen chicas Y me dicen Que es que como yo Les digo a ustedes Que dejen a esa persona En paz Que ya no le molesten En lugar de decirles A ustedes Que ustedes deben De buscar venganza Que deben De presumir Lo que ahora son ustedes Para que esa persona Vea todo lo que perdió De que ustedes Demuestren ser el premio Que esa persona Dejó escapar En lugar de decirles Yo a ustedes Que se vistan hermosas Que se arreglen preciosas Para que esa persona Se dé cuenta De todo lo que soltó Yo no Yo no voy a hacer eso Yo les estoy diciendo Y dando la realidad Yo no te voy a engañar Haciéndote creer Que tú eres un premio Porque si tú te consideras Un premio Entonces Así te va a ver la gente Como un objeto De valor Que a mí me sirven ratitos Porque un premio Es el resultado De un esfuerzo Que tienes ahí Ahí Eso es un premio Un diploma Ese es un premio Un objeto Eso es un premio Eso es un premio Esto es un premio Esto es un premio Todo esto es un premio Premio al esfuerzo Al trabajo A la dedicación Lo he conseguido Todo Esforzándome y luchando Esos objetos Esos objetos Me dan satisfacción Cada que yo quiero Voltearlos a ver Cada que yo quiero Careciarlos Cada que yo quiero Verlos Cada que a mí Se me antoja Eso es lo que tú Vas a hacer Un premio Una persona Que va a ser utilizada Y va a ser vista Como un objeto De un cierto valor Pero sentimental No va a ser Eso yo te lo aclaro Desde ahorita Un valor sentimental No te van a dar Porque si tú Te estás considerando Como un premio Considérate Como un objeto Que sea utilizado Nada más Cuando las personas Quieren Valor sentimental No va a ser Vas a seguir siendo Un juguetito De esas personas Así que Ustedes saben Si prefieren ser El premio Si prefieren ser El juguete Si prefieren ser La fichita del dominó O la piecita Del ajedrez Y del rompecabezas De vida De otra persona O se consideran Como algo muy propio Muy personal Que no Va a permitirle A otra persona Que le vuelva a tener Que se vuelva a burlar De ustedes Que se vuelva a reír De ustedes Que siga manejando Su mente Desde la distancia Ustedes saben Si quieren seguir Siendo el juguete De alguien La pasión De alguien El amor De vida De alguien El compañero De vida De alguien O el de ratitos De otra persona Pues amigo Carlos G Los vuelvo a invitar A que se suscriban A este canal Los vuelvo a invitar A que se queden aquí Y compartan Para que más personas Abran los ojos Cuando les llegue Esta pildorita De realidad Y les vuelvo A aconsejar Que antes De pensar Y de reaccionar Para hacer algo En contra De esa persona Que se burló De ustedes Mejor se pongan A pensar En no darle Más importancia Cuídense bastante Amor A Delgado Más importancia Leтуza A D En future Gracias por ver el video.